Muy buenas a todos en Yurikis y como podéis ver estamos aquí con Panther Caroso conforme lo hemos dejado ahora mismo, mira Wolf, madre mía tú, como mola, el rival se mueve rápido, vale y nada, vamos a continuar y vamos a seguir dándole duro a esto tenemos algunos que podemos mejorar esta vale, tenemos aquí a esta vamos a meter a esta yo creo que así estamos bien así que nada, vamos con ello y como mola, eh me están encantando los juegos, es decir que dejo mucho tiempo de jugar pero porque tengo más juegos, vale habéis visto, pero mirad esas combinaciones que hago sin querer de verdad que lo hago sin querer, eh pero que me vas a hacer tú a mí, que te crees, que yo no sé cubrirme pues mira, mira y me coge pues toma y ahora toma toma y toma, esa va para ti ahí la tienes combinación con un bazooka aparte pues nada tenemos también a Panther Caroso supongo que sea la cara de oso o algo así, yo que sé pues sí, que sí, que se está dando bien esto, eh me está gustando mucho Solid Snake y sigo con él porque claro, no habéis visto los vídeos y no... y no habéis podido recomendar ningún personaje nuevo, vale pero... pero bueno, ya lo veréis y me podéis recomendar personajes para usar y demás tendréis varios nuevos para elegir y yo voy a seguir subiendo a nuestro amigo que tenemos por aquí y vamos a ver un momento metemos a Faye metemos a Balrog tenemos 2300 si metemos a esta 2316 si metemos aquí a nuestra amiga 2200 bueno, no es mucha diferencia pero como nos sube el en más pues vamos a usar a ella y nada enemigo te intentará huir, o sea nos tenemos que enfrentar a Ganondorf por lo que veo recordad que Ganondorf es un personaje que se notaba bastante malo pero es que... bueno, por lo que veo el tiempo no hay, ¿no? no, tío, me da una rabia hasta el mapa oh, que casi nos está poniendo Ganondorf oh, que así nos está poniendo Ganondorf, en serio tira ya de aquí pero mirad como esquiva pero mirad como esquiva todo lo que le danzo tira, hombre vale, ahora tiramos la ulti se suicida no quería que le diera mi ulti y he dicho pues me voy, me voy por el camino fácil reduce el daño sufrido por el veneno perfecto vale, bien como digo siempre he ajustado este combate con con solidenade pero que aún así salimos victoriosos vale, tenemos aquí a correr pero vamos a desbloquear a Foz Foz, 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 Foz vale, Foz eh, tú no tío, tú no no, vamos a seguir subiendo de nivel nuestro amigo y si, lo vamos a dejar así, porque no y vamos a ver si es por porcentaje o es por energía vale porcentaje vale, toma, para allá no llega no llega y nada victoria es lo que tiene es lo que tiene ser un pro de solidenade pero sin quererlo ni verlo lo soy y yo pues no lo pensaba la verdad vale, no era broma vale, pero pero que la verdad que no se me da mal o está dando casualidad de que me salen pantallas bastante fáciles por aquí tenemos esto lo activamos y nos desbloquea la última puerta no me recordaba que me quedaba solo una perfecto y nos quita las rocas ya decía yo que esas rocas tenían que quitarse de ahí vale, a ver tenemos mucho, mucho que ver por ahí por la izquierda no creo que quede nada pero por aquí por la derecha ahí, ese trozo de allí de allí, de aquella parte tiene que estar un mapa entero ¿vale? que por cierto puedo cruzar ya ¿no? por allí me voy a pasarme este mapa le llevo para allá canela tío te repiten más rojo rojo, rojo, rojo a subir ah no, tiene demasiada fuerza vale, este se queda bien ahí lo vamos a subir a este y luego iremos para la derecha a ver un momento a ver si podemos pasar al otro lado del mapa vale vale ya me ha cogido con su cañita de pescar canela, canela no te quiero dar candela tomar mar hala ya pues no hacer nada más que cogerme con la cañita pues toma para allá y ese me mata ¿no? vale que los pillo a los dos ¿eh? sí los pillé a los dos con la ulti y victoria vamos 112 de porcentaje como digo siempre acabo haciendo algo con snake pues que revienta es que tiene muy buenas habilidades te lo he dicho y a partir de ahora no lo voy a repetir más ¿vale? ni yurikis pues nada ya lo sabe yo lo he repetido muchas veces y lo voy a dejar ahí ¡eh! aquí tenemos un pozo que nos llevará a algún lado vamos a ver dónde nos lleva me iba a ir para otro lado pero a lo mejor nos lleva a algún sitio interesante ¡eh! ¿este que tiene de habilidad? nada pues en cuanto hace no te quiero a ti esta estaba buscando ahí que saliera algo interesante pichu y el otro ¿quien es? ¡Listos! ¡Ya! a ver... King Karol ¡eh! que se han hecho en misiles todos ya no dejad de cerrar sin misiles a ver... vale... hay un carro fuera eso es mío a ver... tal que se hagan invisibles ahora bueno escojo a pichu solo y le da con el misil es que es increíble lo de Snake ¡ah! que no lo ha matado aún vale pero bueno sigue siendo increíble lo de Snake y me encanta es que me encanta este personaje de verdad que gracias por recomendarme que juegue con él en un vídeo pero bueno seguimos jugando con él porque mola 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 Snake mola se han llevado bastante fuerte en este juego yo creo a lo mejor es de los peores pero yo... me está gustando mucho eh... hemos desbloqueado esto a ver... vale... interesante todo esto vale... vamos a ver dónde vamos por aquí estamos aquí al lado pero bueno... vale... tenemos eso... voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa va a salirnos por aquí no porque si no no puedo pasar ahí tenemos un cofre que podríamos haber cogido vamos a ir... vamos a ir al otro lado quiero mirar una cosa quiero mirar... a ver... estoy yendo... estoy yendo bien ¿no? estoy yendo bien pasamos por bolses y llegamos aquí por aquí no puedo pasar ¿no? vale... pues voy a ir aquí arriba porque esta parte de la derecha me falta poca cosa voy a ir por aquí arriba a ver qué es lo que tenemos aquí ¿vale? vamos a ir directamente a esta parte de aquí y vamos a seguir con... esta... esta... contra el equipo donkey con XXS o sea van a ser minis miralo los donkeys vale... vamos a tirar eso por ahí y eso por ahí vale... vale... para allá... ese por ahí... vale... pasa que si le damos alguno ahí le hemos dado uno y nos hemos matado ¿vale? pero ahora sí por cierto no... es que no me atacan porque... no sé si había tiempo porque ha empezado a sonar ahí la música súper rápido pero... me parece que no... que no había tiempo ¿no? que yo sepa vamos y si lo había pues nada lo hemos completado antes del tiempo arrojar la granada especial normal tal vale... no me ha dado tiempo a mirar nada balú Charizard XXL madre mía vamos a meter aquí a esta y si tenemos más energía que él pero me da igual porque quiero jugar así como la Charizard pero es como... un color pálido ¿no? este Charizard dios que grande es la boca de un... de un este no me está atacando a nada ¿no? perfecto allá atrás se le ha anunciado la Wii U o me la aparece a mí a ti a ti he dicho vale ahorita que te caigas debido a seis mundas de parátano y esas cosas ¿vale? pues nada vamos a visitar aquí no sé... el castillo de Ganondorf o no sé lo que será la verdad por cierto había un Ganondorf por ahí muy muy chungo que a lo mejor podríamos visitar Ridley verde Ridley verde mola pues nada vamos a ir con Sigma Rhaigon suelo terminar regularmente y evitará no y derribará... no mierda la hemos liado ¿eh? no, 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 no la hemos liado al no usar al no usar el espíritu que nos acaban de dar hay que mirar no me deja hacer nada a ver si conseguimos vencerle así aunque sea vale vale, sí, lo vencemos vale, era bastante fácil y nos da al Flygon mola un montón el Flygon ¿eh? Flygon Flygon venga vente conmigo dame todo lo que tú tienes en ti estamos llegando al sitio la verdad que desde que salió esto se desbloquea hace mucho tiempo al principio del juego casi a ver yo os digo que tú seas malo creo que tengo un compañero tuyo que quiere evolucionar a nivel por cierto este evoluciona, no este no evoluciona un compañero tuyo que quiere evolucionar nivel 99 ¿vale? que se llama Ray MK2 y pues la verdad que que lo quiero saber a ver que tal evoluciona Lucario, Lucario recordad que Lucario nos reventó la otra vez y anno va va por toma Vale, vale Se está poniendo duro el Lucario No, ¿qué haces? Que se me ha quedado yo ahí No, no, no Vamos Venga, menos mal Madre mía, tú El Lucario lo que nos ha dejado ahí al final 6-6 Vale, vale Uf, que justo está en algunos combates Con Solid Snake Y que final tan inesperado Bueno, inesperado tampoco, pero Esto que sé Escuiro Vamos Vamos avanzando Yo creo bastante rápido Vamos a quitar uno de estos Y así lo hacemos un poco más emocionante Si invento a... Si invento a Faye Vale, 4200 Perfecto Pues ahí metemos a Faye Y vemos a ver qué tal Tiene una armadura pétrea Hola, que es XXL también Vale, sí Sí que tiene una armadura pétrea Porque no se mueve del suelo Mira eso Pero ahora ya Se empieza a mover Y le hemos dado con otro misil Ahora tiramos otro por aquí Y va, que le da cuando caiga y lo remontamos Por cierto No me ha subido casi O sea, no me ha... Toma Dios, qué cara Pobrecillo No, qué lástima me ha dado Evolución a nivel 99 También Ya tenemos uno en rojo Que evoluciona a nivel 99 Bien Y vamos a llegar al castillo Al castillo... Me he quedado sin palabras Al castillo que te deja sin palabras Digamos Vamos a entrar a ver qué hay aquí Oh, cómo mola Castillo de Lava Va, de Super Mario, eh La música de Super Mario Míralo Buser ¿Va a estar Buser aquí? ¿Como vos o algo? Ah, no Vamos a poner al personaje que nos acaban de dar Está abajo del todo Vamos a borrarlo de nuevo Espera No, no No está, tío No está Aquí Vamos a poner a tal Nos saca mucha diferencia Pero a ver si podemos vencerle así Y le vamos subiendo Puser XXS, vale El rival llevará un bonbonbon Vale Vale, me han lanzado para allá Pero... A ver si puedo volver a la pantalla Así Ah, estos son como los donkeys Pero estos atacan, vale Los donkeys es que antes no nos atacaban No sé por qué Dios, Dios, Dios ¡No, no! ¿Qué acabo de hacer? Me ha lanzado Y sin querer he hecho un ataque así Que se ha tirado hacia abajo Y me he suicidado No da tiempo a subir Vale Bueno, también está bien que perdamos algún mapa Para recordarnos que esto no es Un poco de pavo, vale Ahí Ahí Vale, ahí Venga, ven Vale, ahí Vale, ahí ¿Cuántos he tirado? Todos, ¿no? Falta dos de este Que lo vamos a tirar así O lo podemos tirar también con esto Y ahí tenemos Un misil que impacta Y lo pasamos Vamos Creo que hace algo de daño Enrodecido al pisar Solo ígneo Vale Yo creo que ya tenía alguno Que me lo quitaba entero, ¿no? Solo ígneo Suena Vale Pues el castillo de lava Es otro sitio Simplemente de De esto Aquí tenemos un botón Oh, como mola Como mola tú Mira la música Azul Teníamos a esta Para subirla De nivel Vamos a filtrar Por suelo ígneo Lo veis Como tenemos aquí Un montón de suelo ígneo Produce algo el daño Reduce algo el daño Te inmuniza contra el daño Que produce el suelo ígneo Este Vale Nos saca bastante ventaja Pero aún así Lo vamos a probar A ver si podemos ir subiendo A este personaje Ya que estamos Bruce Belmont Richard Vámonos un montón Oh Que no ha pillado Vamos a tirar esto A ver ahí Vamos a esperar A que Y se ha cubierto ahí Otra vez A tirar esto Vale, bien Otro por aquí Y Bien, bien, bien Toma tú esto Toma esto también Por aquí Otro más Vamos a partir Vale, me está esquivando Ahora bien Pues muy mal Eso de esquivarme bien Ahora Vale, le he dado Bien dado Bien dado Y victoria Bien, bien, bien Bien Vale, tenemos a Just Belmont Este personaje es una pasada Es decir que en el Tad del Gamer La verdad Que muchos personajes Que se me olvidaron Y que podía haber elegido En lo de top de personajes Pero es que claro Como no es algo Que lleves preparado Porque no quieres saber Las preguntas Ni nada de eso Pues Se te olvidan ¿Vale? Algunos personajes Pero muy muchos Después de eso Después de hacer el vídeo Pensé muchas cosas Y muchos personajes Que puede haber elegido Pero bueno Si pongo esto Voy a poner este Y ahí Lo vamos a dejar ahí Para ir por debajo Leif Creo que del rival A veces serán golpes críticos Pues golpes críticos No me interesan A mi ¿Sabes? Vale Le damos un misil aquí ¿Vale? Otro más Si no me equivoco Los golpes críticos Son los que te lanzan Se está como curando Dios Que espadazo Me ha metido Más guapo Cuando el rival Lo hace bien Hay que reconocerlo Pero Nosotros somos mejores Vale En este En este castillo Seguramente hay algo Algo que Sea más difícil Y como veis No podemos ir por aquí Así que tenemos que volver Por esto ¡Gre ninja! Verde Bueno, verde Ya sabéis A quien uso Uso a este Nuestro amigo Que nos baja Con esto Si pongo A hacerlo así Unir más por energía Para noquear al rival Reduce su energía a cero Unir más por energía ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo eso Que no me dejan Que no me dejan Dios, dios Lo malo del snake Es este El último TDC Mira, se ponen Los tres juntos ¿Qué acaban de hacer? ¿Qué acaban de hacer? Querían irse juntos Y no sabían cómo Pues nada Pues os vais juntos Greninjas Llevaos una espada asesina Golpea Cuando brille Y será mortífera Vaya O sea que Que es letal Esa espada Pues mola Saduman Mola mucho Mola que ese personaje Tiene buena pinta Pero bueno No sé si lo usaré A ver ¿Dónde nos lleva? Nos lleva a aquel lado ¿No? Vale, pues Voy a volver Voy a volver Vamos a volver aquí Vamos a pasar La sexta de aquí Para dejarla ya ¡Uuuh! Tocha Talla tocha Vale, necesitamos A nuestro mejor luchador Porque es neutro Con lo cual Nos sirve cualquiera Nuestro mejor luchador Es Chulino ¿Verdad? Con Lee Con Faye Y con Valro 11.805 Y si meto a esta Bueno esta tengo un poco menos Pero tengo Para rellenar El más más rápido Con lo cual Voy a usar estos dos Jojo ¿Qué le da a la Jojo? El rival Se siente a fuego Y a las explosiones Pues yo uso No, no Dios, Dios, Dios ¿Habéis visto eso? Tiene pinta de ser Muy difícil Pero Que no me deja Ya había conseguido El El smash Pero no Si no me deja usarlo Y otra cosa Es que se esté parado Cuando lo esté usando O sea me refiero A que no me ataque Mientras estoy en la Plataforma Vaya Que complicado Pues miradlo Miradlo Mirad como Empieza Mirad, mirad, mirad eso Ay, que se cae Y viene Ho-Ho Vale, estoy aquí haciendo mi labor Y toma, vamos, sí que sí Este mapa tenía pinta de ser complicado, eh Esa combinación ha sido buena Te permite realizar un salto adicional Bueno, ese no creo que lo use a Ho-Ho A no ser que necesitemos saltar mucho o algo así Pero no creo que lo use Pues bien, perfecto Camino desbloqueado Por una parte que parecía bastante complicada Y vamos a... Creo que se nos va a quedar a medio esto, eh Dios, el Ortros Miradamos a nuestro amigo Nos quedamos en 1010 Que es bastante bien para enfrentarnos a El dúo Dark Hunt XXL XXL Pero ¿por qué escupe en fuego? Ya sé que estoy en un castillo de lava Pero eso de que ocupa en fuego no me gusta A ver, escupe en fuego Pero no me está dando No sé Cuál es su misión de escupe en fuego Vale Vamos a tirar más misiles de estos Que son bastante buenos Vale, le damos con otro misil Ah, digo ¿Quién ha ganado? Me creía que habían ganado ellos Pues nada Conseguimos a Ortros Llevarse un plato de curry Super picante Que cubrirá fuego constantemente Maldito Ortros Que era todo culpa suya De que cubrieran fuego Vale, pues todo bien Y... Estamos avanzando bastante Dos capítulos No sé cuántos nos avanzan Mira, aquí tenemos un botón Perfecto Y nos abre ese camino Ah, vale El de abajo Ya decía yo ¿Nos abre ese camino? ¿Para qué? Si por ahí ya Hemos completado la pantalla Bueno, podemos cruzar por acá Rápidamente Y pulsar este botón Otro Vale, vamos a coger ese cofre de allí Lo primero es coger el cofre Vamos por aquí Vimos por aquí Vimos cofre Música, tío Música, no Y la verdad que cuando meten Este tipo de objetos aquí En los juegos Pues me da Un poco igual de bloquear esos objetos Si no es para pasármelo a 100% Vamos a terminar A ver Con este Vamos a intentar pasarnos este Y rojo Teníamos uno nuevo Que podíamos subirle de habilidad ¿No? O sea que podíamos subirle Al nivel 99 ¿Dónde está? Tiene que estar arriba del todo Porque lo hemos usado antes Está aquí Bum, bum Se queda un poco lejos Pero bueno, da igual Sube a nivel 99 Lo que no sé Si aumentará los espacios Será más fácil lanzar Tras un tiempo Aparecerá refuerzo Al enemigo Tras derrotar Vale Uy, si le doy Me ha apetecido usar a mí esto Bueno tío Ya me estoy liando Ya sabéis que a mí los objetos No me gustan Mira, me he metido Bajo tierra Tira el objeto Que ya me estoy liando con el objeto Pero que quieren morir juntos Esto también Ah, solo he pillado uno Ah, pero le da los dos ¿Vale? O sea, aunque no lo tengas apuntado Si el misil va al sitio Le da los dos Pues nada Otro más que avanzamos Subimos a nuestro personaje Nivel 17 Creo que estaba en el nivel 10 Con lo cual ha subido 7 niveles Y lo vamos a dejar por aquí A ver dónde nos lleva esta tubería Esto Vamos a verlo Nos lleva aquí Pues yo creo que este va a ser El siguiente botón Que debemos desbloquear Así que lo vamos a dejar en este botón Y en el link Como siempre digo Si os ha gustado Dadle un buen like Suscribirse Ativar la campanita Y nos vemos en próximos vídeos En directos Un saludo Y en el link Y hasta luego Chau Chau